Si, si, eliche, eliche, la mala mala de verdad, ta, 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 ta Baja solo Con Cuarto A mi me gustan los hombres Con Cuarto En el amor se vale todo Pero con Cuarto aprende mejor Deja tu drama, deja tu show No bultos con nosotras, no Si tu no tienes Cuarto Es mejor que no te anote Como en el basquetbol Aprende a coger rebote No me venga con foro a mi No me venga con foro a mi No me venga con foro a mi Que yo no cojo esa No me venga con foro a mi No me venga con foro a mi No me venga con foro a mi Que yo no cojo esa G G Ha, ha El y J La mala del género urbano Ey Deje su paquete Paquete Que usted no está de time Si tu tienes Cuarto Ven que yo te hago tu coro Date tranquilito papi Que eso baja solo Si, si tu tienes Cuarto Ven que yo te hago tu coro Date tranquilito papi Que eso baja solo Con Cuarto A mi me gustan los hombres Con Cuarto A mi me gustan los hombres Con Cuarto A mi me gustan los hombres Con Cuarto Con Cuarto Tumba con Ese Coro No me venga con foro a mi No me venga con foro a mi Que no No me venga con foro a mi Que yo no cojo esa Dije que no No me venga con foro a mi No me venga con foro a mi Que no No me venga con foro a mi Que yo no cojo esa Si tu tienes Cuarto Ven, 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 ven Si, si tu tienes Cuarto Ven que yo te hago tu coro L.I.J. La verdadera mala Lamentablemente ya nadie está comprando sueños Déjese de eso, manito Christian Music, el líder de la producción Wave Studio Ashley, Mystery Record Atena Nisi Eduardo Cabrera